Hola mamá, chau mamá, chau Guchito Mi hija Paula, la otra Qué bello, lo que menos Paula se imagina No, explícate, sí, explícate Buenos días, buenos días mis ventaneros ¿Cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén Lo que acaban de ver fue que tía Paula pasó por acá Hoy es lunes, feliz inicio de semana para todos Ya estamos ya como que al día con los videitos Pues tía Paula pasó por aquí por la casa A dar una vuertecita porque hoy es su día de descanso Ustedes saben que los lunes ella no trabaja Y resulta que le dijo a Rey, le hizo una invitación así Pero una invitación que ella nunca pensó que la iba a aceptar Porque ya en ocasiones pasadas ella ha dicho vamos para la casa Como él ha estado en la calle Él dice de la calle para la casa, no me parece Pero hoy estaba aquí dentro de la casa Y ella le tiró así esa indirecta Vamos para la casa y él rápido hizo así Y se puso al lado del carro Y mamá dame el agua Y mamá esto como queriendo decir Dame todas mis cosas que me voy Y no se despegaba Y ella dale, apúrate Y yo que lo voy a cambiar Que esa es la ropita de estar en la casa Que no sé qué No, no lo toques No, hay que aprovechar, hay que aprovechar Apúrate, apúrate, ya me pongo agua Y un pamper Y así como hemos estado aquí Que miren esto Miren esto Él estaba jugando ahí Viendo sus muñequitos Como de costumbre Y así mismo arrancó y se fue Entonces yo cogí, aproveché Ya me dio un buen baño Mi mami estaba tendiendo ropa Ustedes saben que ella es Eso, no lo pierde Y estaba tendiendo ropa ahí Me dio un buen baño Relax Un baño relax Y ahora voy a continuar Saben que voy a hacer ahora Voy a utilizar 5 minutos De mi tiempo Para ir pasando Para la computadora Todos los clips que tengo Vamos a ver si Hoy es posible Despegar con los videos Si mi tiempo me alcanza Hasta para editar Mientras Miren yo grabo Con esta cámara Grabo con esta camarita Que esta camarita La adoro Pero ahora tiene un timbre Y entonces a veces La utilizo Pero esto es lo más Me encanta Y grabo con esta Que es muy buena Esta cámara Canon Es súper buena Pero no tiene La estabilidad Que tiene esta Aún con todo su tembleque Esta cuando Cuando empieza el tembleque Ya El movimiento La vibración Porque Quien no es cubano No sabe lo que estoy hablando Por el tembleque Pero cuando empieza Con la vibración Ya Pero antes Esta cámara para grabar En movimiento Eso es lo mejor Y esta Para grabar En plano fijo Porque cuando vas En movimiento Si se ve El salto No me gusta Como quedan Las tomas así El día entero Me la paso Con mi teléfono Que cumple Las dos funciones De buena calidad Y además La estabilidad Que uno necesita Para que los vlogs En movimiento Se vean bien Y no les demareo La altura No les demareo Ahora voy a pasar De esta cámara Para la laptop O mejor dicho Para el disco duro Que bueno Este regalo Vaya Y de esta camadita También Entonces así Recopilando Todos los clips Y ver Que sale de ahí Que sale de ahí Señores Porque una vez Graba muchas cosas Pero Siempre buscando O que les pueda Ser interesante O que les pueda Entretener Porque al final La finalidad Es esa Entretenerlos Y pasar un buen rato Y a veces Son La cotidianidad Se vuelve así Como tan lisa Puedo decirle Un plano tan estable Que no hay Nada más Y no dice Y se los comparto Y depende Como usted el día Entonces elijo Si no partirlo O no En el sentido De Esto los va a aburrir Aquí no ha pasado Nada De cuarticote Igualito Pero la vida Misma Es así Hay días Que sigue Una avalancha De situaciones De emociones Y de cosas Y otras Vaya que ni llueve Que ni llueve Pero Sabe Cuando ya uno Crea una Comunidad Como tal Quien llega Nuevo Dice Ay Que pesade Me voy Que aquí No hay nada Que ver Pero ya Cuando uno Crea una Comunidad Que lo conoce Hasta esos Momentos Lisos Digamos Tranquilos Sin mucho Más Lo disfrutan Porque disfrutan Más la compañía Porque ya te Conocen Saben Un poquito Más de ti La persona Que llega Nueva Y entonces Por eso A veces Lo son Se va Se va Esto es lo que hay Un día más Es mucho No es nada Relevante Pero Aquí estamos Nosotros Tengo un Altro colore Prendiamo Il blu Aspetta Che zia Lo stappa Se ci riesce Aspetta Tira Tira Tu questo Tira Si da Annaggia Dai Forte Non si apre Mannaggia Non si apre Aspetta Che ci prova Zia Aspetta Aspetta Che Zia Ci prova Eccolo Blu Eccolo Guarda Che Bello Questo Colore Il Tappo Questo Lo Chiudiamo Questo Lo Chiudiamo E lo Mettiamo Qua E Quello È Blu Che Disegni Scriverei Eh Scriverei Che colore Vuoi Rosso Proviamo Rosso Eh Amore Cosa Rosso Scriverei Scriverei Con il Rosso Dai È Duro È Di Aprire Mamma Mia Scriviamo Re Eh Non scrive Non scrive Questo Il Blu È Più Bello Aia È Duro Duro Non si Apre Chiudi Tu Bravo Zia Ma Che Bravo Yeah Bravissimo Pippo 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 Che colori ci sono lì dentro a zia Fammi vedere un po' Dov'è il giallo? C'è il giallo? Ma che bella la farfalla Eh Ma quanto è bella quella farfalla È bella Farfalla Come si chiama? Farfalla Farfalla Eh sì Vola 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 La farfalla Pennello Che farei Lo colora? Ah Chi c'è qua? Oh Che belli Ma sono due gattini A zia Quelli Miau Miau Che canzone è quella? Le tagliatelle di nonna Pina Con il resto di due Mamma che pesante Boing 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 Merdi proprio una medaglia Gatto con chiere Bonti Yeah Bonti 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 Yes Ma guarda Guarda zia Come lo manda lontano Uno Due Brrrr 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 Mamma come lo manda lontano Le tartarughe Dobbiamo passare di qua Per andare a vedere le tartarughe Vieni Andiamo a vedere le tartarughe Se ci sono Lo stanno facendo la ninna Che stanno a fare le tartarughe Andiamo a vedere Andiamo Qua qua Il cancelletto Qua Guarda Quel cancelletto lì Vedi quel cancelletto Andiamo al cancello Che andiamo a vedere le tartarughe Se ci sono Andiamo un po' E chiamali un po' L'artarughe Ci sono le tartarughe? Non ci sono Sarà dormire Sarà fa la nanna Eh? Sarà fa la nanna Zia Chiamali un po' Dove siete? Venite un po' qui Ben ben Dove vai Ray? Dove vai? A prendere I Palloni Goal Goal Che bello Yeah Occhio Giallo Aspetta che lo prende Zia Che quasi fa male Aspetta Eccolo Quello vola eh Vola Quattro Quattro Basta Ah un altro No quello è rotto Vedi che è rotto Goal 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 Yeah Lazio Lazio Com'è? Buona È buona? È buono Gio Walter Mamma mia Che bontà Mamma che buona Guarda Questa è la pasta e patate Che ha fatto Gio Walter Buonassi Ora mi faccio Adesso a sentire A almorzar Questo è recalentato Ustedes saben Bueno El que no sepa Siempre tengo que aclarar Porque yo doy las cosas Prescontadas Mire El congrin Cuando pasan unos días Estamos buenos todavía Está riquísimo Y este No es excepción De la regla El otro día Vieron que fue lo que comí Y ahora me lo voy A almorzar Rey Aún no me lo traen Me están enviando Videitos Actualizándome De cómo está Él Así que esos videitos También se los voy A compartir Por acá Y bueno Aquí estamos Buen apetito Si van a comer Cualquier cosita Ahora Y no me puede faltar Mi acompañante El platanico Por ahí viene Mi chiquitico Vamos a ver Si viene dormido Si viene despierto Si viene despierto No lo sé No sé Dormido Fia Ha comenzado a piangere Ha comenzado a dormire Yo pienso que al palazzo Habrán pensado Están ammazzados Y metterlo en la máquina Y le dicen Pero si te está portando Mamma Si Abba mamma Mamma Abba Oh Dios Si amore Si te está portando Tanti Debo legar Agua Si te lo que fuori Es uscita la mañana Que me compro No Pasé burbuja Miren señores Amor Aquí A poder hacer el conto Y seguir Porque estoy entrando Allí esto La luz La luz Enciende La luz Enciende Uy Me me acerquen mucho Tía Paula Me estaba contando Tengo que hacerle este cuento Porque me va a dar una risa Es primera vez Que Rey Se va con tía Paula Como les conté Con tía Paula O está Que está en otra casa Porque se ha salido De paseo Pero estar adentro de la casa En su casa Diferente En fin Dice que todo muy bien Todos los clips que ustedes estuvieron viendo Que yo les compartí Y otros que me estuvo mandando Él De maravilla Dice que estaba súper contenta De hecho regresó Mi tío A almorzar a la casa Que él fue almorzar a la casa Y dice que lo vio ahí Más contento aún Y todo Todo estaba muy bien Almorzó un picoteo Porque no está comiendo mucho Ahora está Depende como tenga el día Y entonces dice Le comió un poquito Y un poquito de esto Picoteaba Después le fue a dar un yogur Y no quiso Lo probó y no quiso En fin Parece que le llegó La hora del sueño Dice que a ella le tocó el pamper Y vio que el pamper Estaba llenito Dice déjame cambiarlo Y Fue a cambiarle el pamper Y parece que ella también Estaba en esa hora del sueño Y él vio que le fueron a cambiar el pamper Y él dijo Y yo voy a dormir aquí Dice que se puso extraño Extraño, extraño Empezó a dar gritos Que parecía que lo tenían secuestrado Dice que empezó Mamá Guapo Mamá Y ellos Imagínense No saber la dinámica Porque si Si estoy yo Me dice ¿No? Yo le digo No, eso es normal Porque cuando él le entra el sueño Él se pone más adeno Y ya yo sé que sueño ¿No? Entonces le cogió esa hora pico Y él diría Bueno Esta no es mi casa ¿No? Para dormir Y no está mi mamá O mi abuela Que son las que me duermen Y me van a quitar la ropa Porque para quitarle el pamper Ella le estaba quitando zapatos Pantalón y todo Al final me he reído Porque como no No conoce La dinámica No sabía cómo manejar la situación Y entonces dice Que todo el edificio Se enteró Salió del edificio Lo montó en el carro Dicen que eran unos gritos Desesperantes Y ella Mira tía Paula Es sensible Es una persona de oro Pero A veces Ella siente rey Y no lo sé Llorar O que se cae Ay Yo tía Yo soy primerista Pero yo Saben Tengo otra forma Calma No le pasó nada Tranquila No hagas así Que si no coge miedo Esto lo otro Voy diciendo así Igual que si lo regaño Yo sé que tú lo tienes que regañar Pero delante de mí No lo regaño Yo sé que es para educarlo Yo tía Tranquila Y así Imagínense Todo eso Ellos dos solos Y dice Bueno Bajó una vecina Ay yo me imagino Bajó una vecina Y dice que la vecina Empezó a calmar la rey Yo imagino Eso es un show Una vecina Que nunca he subido He visto a rey Empezó a calmar la rey Yo imagino que ella estaría Temblando De los ne Bueno temblando Si nada más Que le abrí aquí el portón Y yo así Como diciendo Llegué Y te lo entregué La vecina Empezó a calmar a rey Lo lograron meter en el carro Y todo Ponerle el seguro En el carro ¿No? Y entonces Mientras que iba en el camino El rey Ustedes saben que Cuando coge el carro Se duerme Si él tenía sueño Ya ella le dio Por la buena cosa Pero como no conoce Esos detallitos Lo montó en el carro Ya rey se estaba durmiendo Y en lo que rey Se estaba durmiendo Mi tío la llama Se calmó Cómo está el niño No sé qué Y dice ella No me llame No me llame Ella no veía la hora De llegar Me he reído Me he reído Porque conociéndola Como la conozco Ella ha pasado Un gran sofocón Como decimos Pero para ser primera vez Porque fue como cuatro horas Sí Como cuatro horas El arroz por la mañana Ya Almazó con él Y ella me lo traía Dice Si te lo hubiese traído Diez minutos antes No hubiera pasado por esto Porque dice Que estaba perfecto 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 Solo que ella Después de almuerzo Le cayó esa cosa Fue por fracciones de minutos Pero para ser primera vez Que está en otra casa Por esa cantidad de horas Con una cosa de estar abierto Esto y lo otro Estaba ahí adentro Con él Ay pero me he reído Que he soltado las tripas Las tripas Mamá Mamá Y me seguir Editando Bueno chicos Hoy está haciendo Un minuto Si lo que es Rey aún duerme Está con mi mami Mi mami Y enseguida Lo sacamos De la sillita Y lo acomodó En su cuarto Y ella se tiró A domingo Y ella está junto con él Yo terminé de editar Así que estoy contenta Ya dejé el video subiendo Así que vamos a ver Si la conexión El internet El internet me ayuda Porque a veces Está un poquito No lo sé Últimamente con este cambio De tiempo Se debilita un poco La señal Les quiero contar algo Que no vaya a la hora De contárselo Porque yo sabía Que las cosas Iban a salir bien Realmente no perdí La fe Con esa situación Y ustedes son parte De este logro Porque yo cuando Esta persona Es algo Que no No es algo Que me sucedió A mí Pero que yo Intercedí Y también Los metí Como se dice En Cuba A ustedes Por el medio Y recuerdan No sé si se acuerdan De cuando Yo les pedí Que oraran Por una muchacha Que estaba atravesando Por una situación difícil Una migrante Como muchos de nosotros También les pregunté Si había alguien En ese país Que me pudiera Dar una mano Para así Ayudarle a ella De manera informativa ¿No? O por sus propias Experiencias Atendiendo a la situación Que ella estaba atravesando En ese momento Bueno pues Resulta Muchos Ustedes se comunicaron Conmigo Muchas gracias Al privado Por ahí estuvimos hablando Muchos me dieron Digamos que Me dijeron Habla con tal persona Habla con otra O puede ser así O no Porque la situación De ella Realmente era Bastante Complicada Y entonces No todo el mundo Podía Ayudarnos Aunque quisiera Y realmente Nunca perdimos la fe Muchos lo tuvieron En sus oraciones De aquí Quiero agradecer A todos Los que la tuvieron En sus oraciones Ella también Me envió un audio Para agradecerles A todos Vamos a ver Si puedo descargar El audio Al menos Para que ustedes Escuchen la voz Una cosa increíble Una cosa increíble Como tú pasas De un día Pensar De estar aquí Y decir Ok me tengo que regresar ¿Cómo me regreso? ¿De qué vivo? ¿Qué hago? Una cosa increíble Los planes de Dios Que no te abandonas Y yo soy una persona Me creyente en Dios De que Iba a llegar Alguna cosa Iba a llegar Muchas gracias Por las oraciones A todas las personas Corraron por mí A tu mamá Estoy agradecida inmensamente El momento donde yo digo Mira si estoy quebrada En el suelo No tengo nada Algo pasa Y me levanto Gracias a Dios He tenido Buenas personas Pocas que me han ayudado Y me han dado la mano Sí Pero gracias a Dios Hacia adelante Y bueno Sí En algún momento Que tenga mi tienda No te preocupes Que ya me vas a hacer La promoción En tu cuenta De YouTube Y nos veremos pronto En algún momento Sí Con el favor de Dios Muchísimas gracias Por compartir la alegría Conmigo De verdad De todo corazón Me agradezco Porque Sabes que en estos países Son pocas las personas Que te tienen en cuenta Pocas las personas Que te ayudan Que te quieren de corazón Y aprecio mucho A tu mamá La quiero mucho Como si fuera mi mamá Y agradezco Mucho, mucho, mucho Tu ayuda Y todas las personas Que han estado Atentas a mí Muchas gracias Te deseo muchas bendiciones Y que todo te salga Muy, muy, muy bien Y me pidió Compartirle su historia Por ahí está llegando Mi esposo Sí Llegó mi esposo Voy a compartir así A grandes rasgos Porque realmente No quiero irme A las profundidades Porque son cosas que Son bastante delicadas Ya el problema está resuelto Que es lo principal Hoy no sentiste a tu hijo Menos más que no pitaste Durmiendo Te lo imaginaste ¿Tu mamá no está ahí? No Ajá Y él siempre llega Pitando Pero Se te imaginó Que Reyes Estaba durmiendo Porque él está en tanto Cuando Bueno Que fue a casa Tía Paula Y todo Next Porque me Me disocio Entonces Señores Ella atravesó por una situación Bastante complicada Como emigrante Tuvo problemas En su relación Problemas con la familia De su esposo No tuvo una mano Ayuda Fueron bastante despiadados En todos los sentidos Con ella También Bueno Se vio A la merced Y a la gracia De Dios Dios que nunca Abandona Una vez más Esto es una prueba Señores Lo importante Es no perder la fe Porque Aunque nos veamos En la tiniebla Hay que ser más fuertes Y saber que solo No estamos Y Se vio Se la Se vio Desamparada Digamos que En el plano Terrenal Se vio en la calle Se Se vio perdida Además Víctima de De Bueno En vez de concentrar Y además Víctima De violencia Víctima De Del desamparo Se vio en la calle En fin Una triste historia Y Todo se veía Tan oscuro Tan oscuro Yo me pasé Yo se los dije a ustedes Que no es mentira Yo me pasé tiempo Viviendo todo ese proceso De ella Que lo más que podía Darle el apoyo moral En ciertos Momentos Le dije Puedes contar con esto Puedes contar con esto Pero nada bastaba Nada bastaba Porque Si su situación Era bastante complicada Pero De un momento A otro Se fueron abriendo puertas Se le fue presentando Una persona legal Se le fue presentando Una ayuda Y Se le fue presentando Una cosa Una otra El desenlace final Para no cansarlos Y no alargarles más la historia Porque comienzo a agonizar Yo junto con esta historia De revivirla Que estoy Estoy contenta Porque ya se solucionó El desenlace final No fue lo que Lo que hubiésemos imaginado Pero hay un dicho Que dice Que Dios escribe De recto En líneas torcidas Y eso no falla Tampoco Ella regresó A su país Regresó a su país Regresó a su país Y en este punto Creo que eso fue Lo mejor Que le podía pasar En las condiciones Que ella estaba Pero Regresa a su país Y regresa De la mejor manera posible Porque El desenlace De esta situación Demostró Que ella realmente Era una víctima Que Que pasó por cosas Que no debió pasar Y Digamos que De una forma u otra Fue Compensada Pienso que Este es el momento Como le dije De llevar adelante Sus sueños De emprender De comenzar Una nueva vida Desde cero Y A pesar Que Uno no se hubiese Nadie sabe Señores El destino de uno El final de uno Cual sea Lo que uno si sabe Es que Sea cual sea Vamos a tratar De vivir Lo más feliz posible Ahora comenzaron A Cortar hierba Yo no puedo terminar Una historia Así que me distocia Nada Sé que Ella va a echar Para adelante Sé que Gracias a Dios Ahora tiene Los recursos Para cumplir Un sueño Le dije Que Quien sabe Si en un futuro Nos podemos conocer Así de tu a tu Porque si En un videollamada Nos hemos visto Hemos conversado Mucho Mi mamá Le ha cogido un aprecio Como una hija Estamos al tanto Ella está en su país Seguimos en contacto Y Quien sabe Si algún día Hable de ella Ya como Contándole La vuelta Que ha dado vida Y donde La ha colocado Por el momento Tiene muchos proyectos Está Digamos que En una situación De En una situación De De una Readaptación ¿No? Pero que todo Ha salido bien Que eso es lo importante Hermano Ya que te colaste Saluda Bueno Este día El entamero Nada chicos Y se los quería Quería contarles Esta historia Porque Bueno yo De una forma u otra Los hice Partícipe De eso Que estaba pasando Aquí llegó Un Manuelito Y se tiró Se robó El show Están cortando hierba Así que Dentro de un ratito Sigo grabando Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!